Soy un acertijo que no llego a decir Con algunos vicios que trato de controlar Y un pato volando en la cabeza Soy un barrilete que le cuesta remontar Soy un liderazgo A lo que guste mandar, aquí estamos hasta las 9 y media de la noche Animal de Radio, la Roca, POP 95.9 y vía satélite para todo el país Hola, Lalo, Carolina de Palermo Carolina de Palermo, a lo tal, siempre hay luz aquí, Carolina de Palermo Vamos con la llave que sabe usted del mundo ¿Con qué soñaste si después jugaste al número 00 a la quiniela? ¿Con los ojos, con los huevos, con los limones, con la suegra, con la luna o con los ceros? A los huevos Muy bien, con seguridad, muy bien Vamos a la llave, vamos a la dos, quien dice cómo te está correctamente Dos, quien dice, ¿por qué te vuelques? Aló, buenas tardes, ¿quién es? Hola, ¿Lalulo? Sí, ¿quién es? Y Pablo, el último pañuelero de Puerto, ¿Lalulo? Hola, Pablo, bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Bien, escuchame bien, Pablo Lalo, manda un saludo para el camusero Daniel Verón Que está en un 904 dando vueltas por la ciudad Y es el re fanático del programa Y sobre todo... Verón, Daniel Verón Saludos, Loco Saludos, Loco Ok, vamos a elevar estas copas Este brindis de 128 Marcelo, gracias Saludos, Marcelo Saludos Saludos a la gente de Daniel Sin Salud Muy bien Por Lalo, por toda la gente que lo quiere Por mí, que me lo hago a muerte Sí, gracias, Lalo, artigúo Y a ver que me parece que... Y a mi chica, tú Salud, salud Salud, salud Salud, cámara Salud Salud, Lalo Salud, Lalo Carolina te dice ¿Lalo? Sí Hay una cámara de sábado Busque invadió mi supermercado ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Los dejo filmar? Hay que sacarle el dinero Hasta mañana Chao Salud 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 Gracias.